y ya que tengo aquí mi envase voy a colocar primero dos tazas de leche en este caso voy a utilizar cuatro tazas de leche pero usted puede utilizar la leche que usted y la cantidad que usted prefiera voy a colocar cuatro tazas de leche y voy a colocar una taza de azúcar blanca voy a colocar un poco de vainilla voy a colocar una pizca de canela recuerden que estas especies es al gusto todo dependerá de la cantidad que a usted le guste si le gusta con mucha canela pues le echa mucha canela si le gusta con mucha vainilla pues le echa mucha vainilla recuerde que es a mi forma como yo lo hago y ya que tengo mi canela, mi vainilla, mi azúcar y la leche voy a remover y voy a prender el fuego o sea voy a prender mi estufa a fuego medio mientras voy removiendo ya mi estufa está prendida a fuego medio voy a remover muy bien para que la canela se disuelga así ya no tengo que estar moviendo porque ya después que coloquemos los limones no podemos mover así que voy a mover mientras mi leche se va calentando recuerden que es un proceso todo toma su tiempo pero lo importante es el resultado final que usted podrá disfrutar de su dulce de leche cortada sigo removiendo ahora voy a cortar mis limones y exprimir mis limones porque voy a utilizar el jugo de estos limones en este caso creo que voy a utilizar solamente uno depende de la cantidad del jugo de limón que tengo aquí más o menos un limón es lo que voy a utilizar ahora le muestro y ya como pueden ver aquí ya mi leche está caliente ya que mi leche está caliente voy a proceder a colocar el limón y ya no muevo lo voy a dejar aquí a fuego medio a fuego medio hasta que todo esto esté bien cortado ya si ustedes pueden ver ahí se está viendo corta cortándose lo dejamos a fuego medio pendiente y ahora le muestro recuerden que se va a tomar su tiempo así que ahora no pueden mover nada para que esto forme los grumos porque se va a ir cortando así que vamos a ver como va a ir quedando y ya como pueden ver ahí ya empezó a hervir todo eso que está ahí que se va cortando nuestra leche así que lo dejamos ahí a fuego medio algo que le voy a mostrar un truco si usted quiere o tiene un envase que la leche se le pueda salir porque en este caso como puede ver la leche está un poquito bajita porque esto es simplemente grande colocan su olla a mitad del fuego mitad del fuego afuera y mitad del fuego adentro así puede ver que su leche no se le va a botar la mitad de la olla entre el fuego y ahí seguirá ir viendo pero no tendrá el miedo de que se vaya a botar la leche seguimos en el proceso y como pueden ver aquí que ya ha bajado sumamente mucho voy a cambiarlo de este envase de esta olla porque creo que es muy grande ya por la cantidad que me va quedando así que ahora le muestro y ya como pueden ver aquí ya se va formando muy bien recuerden no mover porque no queremos desbaratar nuestros plumitos pero voy a mover un poquito un poquito un poquito para que ustedes vean miren así que lo dejamos ahí un par de minutitos más voy a probar pero se le falta bastante azúcar lo que voy a hacer aquí ahora colocar otra taza de azúcar voy a colocar otra taza de azúcar y voy a mover un poquito otra taza de azúcar lo dejamos ahí recuerde allá a fuego medio ya que usted vea que el agua se ha bajado bastante seguimos el proceso ya pueden ver ahí ya tiene bastante tiempo más o menos como 15 minutos ahí van viendo los plumitos que se van acumulando no lo he movido así que lo he dejado ahí a fuego medio y ahora entonces ya le mostraría el paso final para que no se me desesperen recuerden que es un proceso lento pero lo que vale la pena es el resultado ahora lo puedo mostrar ahí ahora le muestro y ya que nuestro dulce ha bajado bastante miren como está allá ahora voy a colocar una cucharadita recuerdan el azúcar morena voy a colocar una cucharadita me gusta colocar este azúcar porque siento que le da mejor color como que me gusta el colorcito más quemadito ahí lo muevo despacio ya espero que esta agua seque y ya estará listo nuestro dulce de leche cortada ahora le muestro ya como pueden ver aquí ya mi dulce va tomando un color ya lo que hago es que voy abratando algunos trocitos que están quedando un poquito grandes y voy moviendo suavemente lo voy a dejar ahí por 4 o 5 minutitos más hasta que tome el color que yo quiero voy abaratando esto porque a veces no me gustan tan grandes si a esto no le gustan tan grandes pues también puedo hacer lo mismo lo dejamos ahí por 5 o 10 minutitos más y ahora les muestro el resultado final y así quedó nuestro dulce de leche cortada miren que ricura wow recuerda suscribirte a mi canal si quieres seguir viendo y compartiendo más de estas recetas espero que te haya gustado gracias por ver el video hasta el final y nos veremos en la próxima bye bye